El día de hoy trascendió que el FBI arrestó a Larry Ramos, esposo de la cantante Ninel Conde, esto por un presunto fraude de 22 millones de dólares. El empresario colombiano sería acusado de un fraude que afectaría a por lo menos 200 personas. Según medios internacionales, Ramos fue aprendido en un aeropuerto en Florida y habría pasado la noche en una prisión en el norte de Miami. Anteriormente, trascendió en medios especializados que el empresario era buscado tanto por la justicia mexicana como por la estadounidense por el fraude en contra de representantes de artistas, celebridades y recintos de espectáculos. Nosotros en nuestro canal ya habíamos hablado precisamente de esto y el día de hoy se da la noticia del arresto. Tras darse a conocer la detención de Larry, se difundió una presunta ficha del FBI. El número de identificación del empresario colombiano es 401-77-509. Al ingresar a la sección de búsqueda de personas detenidas por la agencia estadounidense e ingresar dicho número, en efecto aparecen los datos de la pareja de Ninel Conde. Sin embargo, el sitio web no arroja la fecha exacta de su aprehensión. Algunos programas de espectáculos también aseguran que Ninel Conde habría sido detenida junto a Larry Ramos, pero fue liberada tras pagar fianza. Déjame saber lo que piensas acerca de esto, tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!